¡Súperman! 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 ¡Mi abigote quiere hacerte una pregunta! ¡O lo cortamos para después! En realidad tienen una pregunta ¿Por qué tu boca se ve falsa? ¡Aguanten! ¡Oh madre! ¡Al fin me llamó! ¡Hispare! ¡Buen trabajo todas! ¡Esto es exactamente por lo que nos entrenamos constantemente para la batalla! ¿Estás loco Batman? Digo Bruce Wayne O Batman Yo solo vine aquí para hacer dos cosas Verme masculino Y hablar con los peces Y se me acabaron los peces Está bien ¡Así que me voy a ver masculino! ¡Te necesitamos Víctor! Y tal vez tú nos necesites también En realidad ya soy parte de otro equipo ¿Qué? ¡Cyborg! ¡Vidas inocentes están en peligro! ¡Es hora de actuar! ¡Sí! ¡Hay un lobo malvado que viene persiguiéndonos! Y lo vamos a detener o como sea ¡Ey! ¡Mujer maravilla! ¿A dónde vas viéndote tan bien? ¡Mis ojos están acá arriba amigos! Yo sé que ustedes ya están listos para la batalla Pero yo en realidad nunca he estado en una Apuñala uno ¿Qué? Apuñala solo uno ¿De qué estás hablando? Siendo más específico Apuñala ese exactamente Yo, yo, yo no sé cómo Aquí tienes No hables Haz lo tuyo Toma la espada de Diana Y apuñala ese tipo Hazlo ahora, ¿estás listo? No me siento para nada cómodo con esto Está bien, ahora, vamos a proteger la caja madre Me encargo Pero, ¿y qué pasa con Superman? Está bien, ya me hice cargo Oh, eso es tan tierno, estoy tan contenta por ellos Así que, ¿cómo es que sabías que Luis era la clave, recuérdame? Tú me dijiste Oh, ¿cuándo? En el pasado Espera, ¿qué? Lo que me recuerda Necesitas decirme que Luis es la clave cuando aprendas a viajar en el tiempo Te tengo muchísimas preguntas acerca de lo que me acabas de decir No hay tiempo, prepárense aquí bien, Steppenwolf ¿Dónde está mi caca madre? Sí, soy tan poderoso Ahora, acerca de esto en el viaje en el tiempo ¡Buen trabajo todos! ¡Salvamos el mundo! ¡Sí! ¡Flesh mató a un tipo! Sí, maté a Steppenwolf con un tridente Sí, he querido hablarte acerca de eso Tú probablemente deberías empezar de dejar de matar a los malos Oh, eso ya no es lo que hacemos, pensé que era como lo nuestro Bueno, por fin lo hicimos Finalmente le mostramos al mundo que... Lo siento, tu bello facial distrae demasiado Si tan solo... ¡Listo! Está mejor Como les iba diciendo Finalmente le mostramos al mundo que los héroes realmente existen Y ahora el mundo se puede inspirar otra vez porque somos excelentes modelos a seguir ¿Eso fue lo que hicimos? Ni siquiera un poco Sí, creo que nos apresuramos en una historia de equipos de superiores con una de Superman tan dividida No, el nombre de Superman está bien porque soy un faro de esperanza e inspiración ¿Cuándo fue que dijiste algo inspirador exactamente? Mejor no vayamos ahí ¿Tal vez en los ochenta? ¡Amigo! Hablé con ese niño diciéndole que la esperanza eran como las llaves de su carro Sí, también hablaste de la muerte como que te dio comezón Y como... muy rara Bueno, al menos no dejé a la mamá de mi mejor amigo perder su casa porque yo construía un Quinjet Hey, compré el banco que tenía tu mamá, justo al final Oh, porque eso era más fácil Bueno, qué gran forma de empezar Tenemos que ser mejores, amigos Hay muchos más grandes villanos allá afuera que Steppenwolf ¿Como quién? ¿Como Darkseid? ¡No! ¡Como yo! ¿Qué Dembo? ¿Quién es ese? ¡Soy tu perdición! ¡Soy tu destrucción! ¡Asesino de franquicias! ¡Yo soy Marta! ¿Por qué dijiste ese nombre? ¿Todo el mundo bien? Sí, estoy bien ¿Por qué el café? Era amado por millones Así fue Y tú dejaste que se arruinara ¡Tú pensaste que tu presencia era suficiente! Al parecer, Marta viene de otro universo ¿Qué universo? No estoy seguro Parece un unicornio ¡Voy a destruirlo todo! ¡Si se rehúsan a construir mundos, no se merecen ni siquiera este! ¡No puedes ganar, Marta! ¡Somos seis contra uno! ¡Cuenta siete! Jay, Linterna verde está aquí Llego un poco tarde a la fiesta, pero más vale tarde que nunca ¿Steve? ¿Quién es Steve? Suena increíble Lo siento Lo siento Es que te pareces a mí ¿Te puedo decir Steve? Como lo desees ¡Disculpa! ¡Llegas demasiado tarde! ¡Para todos es muy tarde! ¡Nunca serán los héroes que todos amaron otra vez! ¡El daño está hecho! ¡Y ustedes perdieron! ¡Perdieron! ¡Y todo por el sumo y poderoso Marta! ¡Oh, Dios mío! ¡Ya se me pasó esto de lo de Marta! Liga de la justicia, júntense Flash, tú agárralas a Diana y llamarle los tobillos a Marta Cyborg, tú agárrales los brazos Aquaman, dile a todos los atunes que junten todas las medusas que puedan ¿Es en serio? No, tú ayudas Cyborg Después, Linterna verde y Diana agarren los golpes Lo siento, espera ¿Por qué eres tú el líder, recuérdame? ¿Qué? Dije porque tú eres el líder ¿Por qué soy Batman? Lo sé, realmente no me importa Solo quería que hicieras lo tuyo No tenemos tiempo para esto Vamos a seguir el plan de Bruce, ¿ok? ¿Listos? ¡Ejecuten! ¿A ti te acaban de servir? Algo de justicia ¡Oh, Dios mío! ¿No hemos aprendido nada? Más te vale que no me hagas perder el tiempo Más te vale que no me hagas perder el tiempo Tenemos que nivelar el juego, señor Wilson Para decirlo llanamente ¿Deberíamos de tener nuestra propia liga? En realidad, ya tenemos eso ¿Qué de... ¿De dónde saliste? ¡Wow! ¡Esto es increíble! ¡No puedo creer que estoy afuera algo! ¡Gracias por invitarme! Oh, en realidad no eres bienvenido aquí No, solo queríamos que supieras que existe Bowser ¿Ustedes solo me trajeron para poder echarme? ¡Sí! ¡Eso es tan... ¡Malvado! Hola amigos, gracias por ver Ojalá lo hayan disfrutado Y si fue así, por favor denle like Y compártanlo con todos sus amigos y familiares Como siempre esperamos que les hayan gustado Las voces invitadas como el ya recurrente Chema García Y la voz que le puse al poderoso Marta Eso es todo por ahora No se les olvide seguirnos en Twitter y en Instagram Y nos vemos en la próxima No vamos al brunch, ¿verdad? Odio el brunch